¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el pensamiento de hoy pertenece a San Agustín y dice así Tanta vis in ideis constituitur que significa tanta fuerza hay, se constituye, existe en las ideas Vis en latín significa fuerza De ahí, por ejemplo, la virilidad, el varón, es el fuerte, tanta vis, la fuerza In ideis, en las ideas Entonces, interesante el hecho de que Agustín establece una relación entre dos realidades que en principio pertenecen a órdenes distintos Porque las ideas, obviamente, pertenecen al orden cerebral, racional, intelectual Es aquello que se estudia en las aulas, en las universidades La idea de Kant, el idealismo trascendental, la idea de Hegel, el del himno absoluto Entonces, bueno, eso Pero Agustín dice tanta vis, tanta fuerza Como atribuyéndole a las ideas, no solamente un contenido racional Sino fuerza Fuerza O sea, es aquello que mueve Poder, energía, atracción Es decir, entendemos que las transformaciones del mundo Que nosotros estudiamos en historia O que observamos en el día de hoy Son transformaciones que, de alguna manera Se preparan, se cocinan, dicen en Argentina En la mente En las aulas En el pensamiento Esto es algo que tenemos que siempre recordar Porque es una de las lecciones más, quizá, importantes De la historia De la filosofía Como las ideas Han producido, luego de un tiempo Algunas veces no mucho Transformaciones De carácter político Social Cultural Económico En el mundo, ¿no? Por ejemplo, las ideas De la ilustración El pensamiento Resumido En aquella frase Que no es una frase Libertad Fraternidad Igualdad Fraternidad Son, en fin La bandera de la revolución francesa Las ideas Del marxismo Del comunismo De la revolución rusa Las ideas Del nacionalismo El nacionalsocialismo Etcétera O sea, si uno Considera los hechos Históricos Del pasado reciente Y de la actualidad Comprende Creo que con cierta facilidad De que son hechos Que están Enmarcados Contextualizados En un contexto Ideológico ¿No? Cuando se discute Cuando se predica Cuando se defunden Ideas Es lo que hace Por ejemplo Nuestro actual presidente El señor Javier Emilei Con mucha inteligencia Él repite Como si se tratase De un catecismo Orientado a personas Un poco Ignorantes Repite una y otra vez La definición Del liberalismo De modo que La mayoría de nosotros Casi que La sabe de memoria ¿No? El liberalismo Es el respecto Irrestricto Al proyecto De la vida Del prójimo O sea El principio De no agresión El derecho A la vida La propiedad ¿No? La libertad La cooperación social Etcétera Bien Son cuatro o cinco elementos De una definición Que Emilei repite Hace años Y que Esa repetición De una idea Porque es eso Es una idea No es otra cosa ¿No? Caló En la sociedad argentina E hizo que hoy Sea presidente De modo que No tenemos que subestimar Digo yo Y este es el primer punto Que quería compartir Con ustedes ¿No? Es una reflexión Un poco informal Al paso Si quieren ¿No? Un poco confusa También Lo reconozco La importancia De las ideas ¿No? Aquello de Arquímedes Denme un punto De apoyo Y mover el mundo Claro Arquímedes Había descubierto Una cosa extraordinaria ¿No? Que es la palanca Uno dice ¿Cómo? Si La palanca Nada más Entonces Con un punto De apoyo Y con un brazo Puedo mover Lo que sea Ese punto De apoyo ¿No? Ese punto fijo Es la idea ¿No? En fin Yo como Conozco un poco más La historia de Rusia Por tema mío Personal Conozco cómo Se difundieron En el siglo XIX Las ideas Que después Hicieron eclosión En el mundo ¿No? En la revolución rusa Etcétera Ahora bien Esto no significa Y esto es importante Aclararlo Que esta fuerza Sea siempre Verdadera O siempre Constructiva Por eso es importante Que exista Del otro lado Un pensamiento Crítico Que sea capaz De discernir En esa idea Atractiva Lo verdadero Y lo falso ¿No? ¿Por qué? Y bueno Porque la idea No es sinónimo De verdad Tampoco es sinónimo De honestidad ¿No? Hay ideas Este por ejemplo La idea Del nacionalsocialismo La idea Del racismo Etcétera Que son totalmente Destructivas Y llevan a la guerra ¿No? Entonces tenemos que Saber criticar O poner A estas ideas Otras ideas ¿No? Porque estamos en el campo De la idea Pero también El desafío nuestro Es proponer Nuestras propias Ideas ¿No? Obviamente dentro De otro Otro mundo Que no es el mundo ideal Sino es el mundo real Histórico ¿No? Del cristianismo Les doy un par de ejemplos ¿No? Para que podamos Profundizar Quizá En esto Que es tan difícil ¿No? ¿Qué es una idea? Porque claro Para responder A qué es una idea Tenemos que responder Con una idea ¿No? Y claro Porque toda respuesta Es una respuesta Que contiene ideas De modo que Yo renuncio Ya renuncié hace mucho tiempo Renuncio A una definición Exacta Excluyente De lo que es una idea Pero sí Acepto Que nos podamos Aproximar A la realidad De la idea Desde distintos Puntos de vista ¿No? Así como lo hace Por ejemplo Santo Tomás de Aquino En un tratado Muy hermoso Titulado Acerca de las ideas Cuando nosotros Decimos ideas Entendemos una cosa Distinta De la que entendía Tomás Porque Tomás Entendía La idea Dentro de la tradición Platónica Que llega A nosotros A través de San Agustín Para San Agustín La idea Es la causa Es la causa Ejemplar De las cosas Por eso Tomás trata De las ideas En el tratado Acerca de Dios Y esto es importante ¿No? Ya el dato Del contexto Porque nosotros Trataríamos Acerca de las ideas En un tratado En un tratado De psicología ¿Verdad? Por ejemplo Bellísimo libro ¿No? La estructura De la personalidad De Philip Lerche Él estudia Las ideas Cómo se originan Cómo trabajan En nosotros Las ideas ¿No? Porque no No es un tema Fácil ¿No? Y Tomás Lo trata También Cuando trata Acerca del Pensamiento Del conocimiento De la abstracción Él dice Que hay un proceso En el hombre Llamado abstracción Que precisamente Es lo que hace Que de los seres Particulares Que percibimos Mediante la sensibilidad Nosotros podamos Abstraer ideas Bien Pero él Él no lo llama Ideas ¿No? Es otra cosa La idea Para Tomás Es Como para Agustín El ejemplar De la realidad ¿No? Por eso Tomás Se pregunta Acerca de las ideas En el tratado Acerca de Dios Y sin embargo Sin embargo Trae una definición Que es válida No solamente Para Dios Sino Quizá principalmente Para el hombre Y dice así La definición De Tomás Se las leo La idea Es la forma De la cosa existente Fuera De la cosa existente Es decir Este fuera Hace referencia A que Una cosa O mejor dicho La forma De una cosa La esencia De la cosa ¿No? Este fuera De la cosa Claro Dice ¿Cómo es posible? Bueno Es posible ¿Y cómo? Bueno Esa es la idea La idea Es una realidad Distinta Del todo particular Y bastante asombrosa Si uno lo piensa Porque supone Que una cosa Puede ser una Y múltiple Puede decir Que la forma De una cosa Esté en la cosa Esté en la cosa Y en otro lugar Fuera Dice Tomás ¿No? Que significa Praeter En latín ¿Qué significa Este fuera? Fuera espacial En la nube ¿No? Así como nosotros Tenemos nuestros archivos En la nube Y en la computadora Y un poco así ¿Sí? ¿Dónde? En el alma Del hombre Si el alma Del hombre Es el lugar Mejor dicho El único lugar De este mundo ¿No? Del mundo creado Es el único lugar Donde existen La forma De las cosas existentes Fuera De las cosas existentes ¿No? Es interesante Claro Aquí Tendríamos que Profundizar ¿Qué significa Forma? Tomás dice En griego Se dice idea En latín Se dice forma ¿No? La forma Es lo que entra En la definición De una cosa Les doy un ejemplo De la geometría Que es un campo Bastante fácil ¿No? Por la exactitud De las figuras geométricas Hay un polígono En geometría Que se llama Miriágono El miriágono Es un polígono De diez mil lados Polígono Es una figura Geométrica cerrada No abierta Como el triángulo Por ejemplo El triángulo Es un polígono De tres lados El cuadrado Es un polígono De cuatro lados El miriágono Es un polígono De diez mil lados ¿No? De modo que La idea Del miriágono Es precisamente esa O sea Es una idea compuesta De dos términos Polígono Y diez mil lados Bien Cuando yo les comento Esto a ustedes Ahora en este momento Ustedes no tienen Una imagen Sensible De un miriágono Obviamente que no Porque es imposible Para nosotros Para nuestra débil Imaginación Representarnos Un polígono De diez mil lados ¿No? Y probablemente Cuando lo vean No lo vayan a reconocer ¿Por qué? Porque un miriágono Es muy similar A un círculo Porque son tantos Los lados Que a primera vista Parece una línea curva No parecen diez mil No parecen que sean Diez mil pequeñas Tramos O lados Rectos Sino una línea curva Continua La sensibilidad En este caso Sería Fuente de error No se engañaría Esto decimos Es un círculo No es un polígono Porque el círculo No es un polígono Porque es circular Es curvo Bien De modo que Nosotros Tenemos La idea Del miriágono Pero Sin haberlo visto nunca Ahora Si yo entro en la computadora Y pongo miriágono Entonces me van a salir Diversas imágenes Del miriágono En primer lugar No lo voy a reconocer Repito Porque me va a parecer Circular Curvo Y en segundo lugar Ese miriágono Que voy a ver Es un miriágono Particular Es ese miriágono Puede ser de color negro Puede ser otro De color rojo Puede ser uno De un diámetro Determinado Otro de un diámetro Más grande Uno hecho en papel Otro hecho en madera Ahora En la idea No entra la particularidad De esos miriágonos Sino que entra La definición Eso es lo que se llama Abstracción Lo que entra En la definición Del miriágono Es la forma Ahora En la definición Del miriágono No entra Que sea rojo O que sea de papel Ese es el miriágono Existente La idea Es la forma De la cosa existente Fuera de la cosa existente Ahora bien No quiere decir Que exista La idea Solamente O principalmente Fuera De la cosa existente Sino que La idea Existe principalmente Fundamentalmente En la cosa existente La idea Es interior A la cosa Y esto es el punto Donde Aristóteles Se separa De Platón Porque para Platón Las cosas existentes Usted y yo Somos Realidades secundarias Relativas Inferiores En relación A la idea De la cosa existente En relación Al hombre Nosotros somos En fin Reflejos Participaciones Sombras De hombre Pero el hombre Es la idea Del hombre No Aristóteles dice Que no Y tiene razón Y en este sentido Es más cercano Al espíritu cristiano ¿Por qué? Porque en el cristianismo Se insiste mucho En la importancia De la persona La persona No es una idea El problema De la modernidad Es que le damos De tal modo Prioridad A las ideas Que nos olvidamos De la realidad Concreta Entonces Sacrificamos En el altar De las ideas Personas De carne y hueso Personas O sea Ayer por ejemplo Hubo un bombardeo En Kiev Murieron muchísimas personas Y esas muertes Se justifican Por una idea La idea De la defensa De la seguridad En fin De la gran patria Etcétera Vivimos todavía Sometidos Al gobierno Despótico Tiránico De las ideas Ese es un tema Que tenemos que Estar muy atentos Entonces Tanta vis In ideis Constituitor Si Las ideas Son fuertes Pero las ideas En primer lugar Tienen que ser Verdaderas Tienen que ser Buenas Si no esa fuerza De la idea Esa energía Es una energía Destructiva En segundo lugar La idea Al menos para nosotros No puede ser Mayor que la persona Nunca Es interior A la persona Me fui un poco Por la rama Por la preocupación Moral Que uno siente En este mundo Donde parecería Que el hombre Está al servicio De las ideas Y no las ideas Al servicio del hombre Es decir La idea Esta bellísima De la libertad De repente Nos puede llevar A una crisis Social Porque no estamos Preparados De repente Como sociedad A una De repente A pasar Del socialismo Al liberalismo Esto es lo que pasó En la Rusia De la perestroika Cuando La gente Se empobreció Porque bueno Una idea Vino a reemplazar Otra idea Y la gente Y la gente Otro ejemplo Me parece a mi Que puede ser interesante Un poco para Reforzar esto De la idea Que existe En tres dimensiones En la cosa existente Antes de la cosa existente Y después de la cosa existente Por eso Tomás dice Que la idea Puede ser idea ejemplar Que es aquello Que yo concibo Después la idea En la cosa existente Lo que se llama forma Y la idea Que es posterior A la cosa existente Cuando yo Gracias a mi capacidad De entender Comprendo Abstraigo Siento La idea En la cosa existente La idea Digo Es idéntica A sí misma Y sin embargo Es múltiple Anterior Interior Y posterior Fíjense ustedes Que por ejemplo Les doy un ejemplo Que leí recientemente Cerca del David de Miguel Ángel Que es una estatua Que ustedes conocerán Cuya copia Está en la piazza De la signoría En el centro De Florencia El original Está también en Florencia En la academia Bueno Miguel Ángel Le comiendan A él El David Le dan Un bloque De mármol Imperfecto Que había sido Desechado Por un escultor Porque estaba Agrietado En algún lugar Miguel Ángel Asume esta responsabilidad Esta tarea Pero Él entiende Que su David Tiene que ser Algo más que un David Tiene que ser Una representación De la idea Del carácter De Florencia Florencia en ese momento Está desangrada Por luchas internas ¿No? Porque Medici Los Medici Han perdido el poder Hay otros Hay otros bandos Que se disputan El poder dentro De la república Florencia es una república No es una ciudad ¿No? Es un estado Y por otro lado Enemigos externos No están los estados vaticanos Por un lado Otras repúblicas cercanas Esta Francia ¿No? Entonces Miguel Ángel Que era un Enamorado De esta ciudad ¿No? Florencia Representa La idea Del carácter Los valores El coraje El coraje La determinación La decisión La inteligencia La serenidad La astucia Todas estas cosas Que hacen Que hicieron de Florencia O la gran ciudad ¿No? Capital Del renacimiento Del renacimiento Que compite con Roma Bueno Esto es el David Esta es la idea Entonces Esa idea Hoy es producto De una reflexión Muy larga Y del amor De Miguel Ángel Hacia su ciudad Ahora Esa idea Él logra Después de varios años De trabajo ¿No? Con el Cincel El martillo En fin Un trabajo Tremendo Que yo no puedo ni imaginar Lo que significa Poder sacar De un bloque De mármol Una cosa así Saca eso ¿No? Y esa idea Está en el David Es interior Al David ¿No? Y ahora nosotros Después de muchos años 500 años después Nos acercamos Al David ¿No? O lo vemos por En la computadora Etcétera Y podemos sentir Que ese David Nos está transmitiendo algo Que de repente Puede ser hasta Quizá Puede servirnos De examen de conciencia ¿No? Es decir Si yo Tengo Esas cualidades Que pertenecen Al carácter De la persona ¿No? Del cristiano Si quieran De la persona cabal Del varón ¿No? La vira La fuerza Ese coraje Esa valentía Que obviamente No No se reduce A esto El carácter De la persona Porque recuerden Ustedes que Y esto es importante Que Miguel Ángel Es autor también De la Pietá Que está en Roma En el Vaticano Donde está representada La otra parte Del carácter De la persona ¿No? Que es la dulzura La compasión La maternidad ¿No? Es María Que tiene en su regazo A Jesús Muerto Que ha sido Descendido De la cruz Miguel Ángel Quiso representar Como en dos esculturas Y en otras esculturas La complejidad Del ser humano ¿No? Aquí La valentía La decisión Aquí la compasión El amor ¿No? Lo femenino Del ser cristiano Bien Ahora Obviamente Nosotros como espectadores Percibimos La idea Que está En presente ¿No? Que constituye La forma Diría Tomás De esta secultura Porque esa es la forma ¿No? El alma Es decir El ser mismo La forma No la materia Porque Cuando uno va A la piazza De la señoría La mayoría de la gente No sabe que Ese Miguel Ese David Que está ahí No es el auténtico El auténtico Está en otro lugar Pero no importa Porque este David Que es copia Es otra materia Sin embargo En esa otra materia Que ha sido tallada Por otro escultor En otra época Está la misma forma La forma es una y múltiple Esto es lo importante De destacar En este concepto ¿No? La forma es una y múltiple Puede ser Interior Anterior Y posterior ¿No? Bien Recuerden ustedes Y voy terminando Que en la vida humana Las cosas Se crean dos veces El primer modo En que se crea una cosa Es en la idea ¿No? Por eso son tan importantes Las ideas Es tan importante El conocimiento ¿No? Es decir El conocer No es una pérdida de tiempo Sino que en la medida En que nosotros Trabajamos Una y otra vez Y examinamos Una y otra vez Nuestros pensamientos Nuestros proyectos Nuestros diseños ¿No? Diseño comercial El diseño industrial Sea lo que sea Tenemos que concebirlo Y cuanto más perfectamente Lo concibamos Más fácil será Tener éxito Porque las cosas Repito Primero existen En nuestro corazón ¿No? Miguel Ángel Primero dibujó Una y otra vez Y esos dibujos Esos bocetos ¿No? Están Se han conservado Y son interesantes Para ver Cómo trabajó El escultor ¿No? El artista En su diseño Primero es importante Diseñar ¿No? Por eso hoy hay muchas Empresas O NG Que se dedican A diseñar el mundo No a realizarlo Sino a diseñarlo ¿No? Se llaman Think Tank ¿No? Es decir Son usinas De ideas Que hacen tormentas De ideas Que tienen ideas Que proponen ideas ¿No? Estas charlas Tan interesantes La mayoría No todas TED ¿No? Personas Que proponen Nuevas ideas Que nos recuerdan Esto Nos recuerdan Aquello ¿No? Y que nos recuerdan La importancia De las ideas En el mundo ¿No? Nuestro Y cómo las cosas Primero tienen que ser Concebidas Y después realizadas Y después realizadas Son conocidas ¿No? Esto en el plano humano Ahora en el plano De las ideas Que diría Platón ¿No? Y que sigue San Agustín ¿No? Es decir Las cosas Son inteligibles ¿Y por qué son inteligibles? Porque el hombre Las entiende Sí Pero porque han sido Entendidas O sea Las cosas están La cosa existente Está Existe Entre dos inteligencias Una inteligencia Creadora ¿No? Que es la ejemplar ¿No? El logos divino Y una inteligencia humana Que es capaz De inteligir De entender En la cosa La forma Bueno Me van a disculpar La confusión Pero son Ideas De nuevo Que yo les propongo Y que ustedes Podrán desarrollar Mucho mejor que yo Bien Con esto me despido Si fue de su utilidad Te voy a pedir Que le pongan El like Se suscriban Al canal Quizá compartan Este audio Y otros Para su difusión Que tengan Un buen día Que le pongan Que le pongan Que le pongan Que le pongan